Por los octavos de final de la Copa Metro Chevalier, Villa Malcom se enfrentaba a 4 de julio. Un 4 de julio que empezaba ganando, claro, los goles llegaron en el segundo tiempo. Y el primero fue a los 40 segundos por intermedio de Lucas Politi. Arriba 4 de julio, 1 a 0. Pero Malcom buscaba la igualdad y Malcom encontraba la igualdad por intermedio de Diego Ruggiero a los 12 de la etapa complementaria. Se señalaba el escudo, Dieguito, hombre de la casa, hombre de Malcom. 1 a 1 el partido y 4 de julio iba por más y 4 de julio marcaría el segundo tanto de esta manera, de esta manera a través de Dani Amarilla. 2 a 1, faltaban 3 minutos para el final del partido. Faltaba poco y se ilusionaba a 4 de julio. Pero claro, cuando faltaban 2, iba a aparecer Tuta Torres. Tuta Torres, ahí está. 2 a 2. Lo empataba Villa Malcom, lo empataba Gustavo Tuta Torres. Y el partido que se iba a definir con disparos desde el punto del penal. Ahí está la última para 4 de julio. El final del tiempo regular y se venían los penales. Qué lindas que son las definiciones por penales. Y esta no fue la excepción, ahí está el primero de Dani Amarilla. 1 a 0 arriba, 4 de julio. Ahora, qué bien que definió. Buena definición de Tuta Torres. La clavó arriba, 1 a 1. 2 a 1. Ganamos 4 de julio Camargo. Barone va, Barone. Y tapaba, tapaba al arquero de 4 de julio. Sabía que iba a atajar uno, pero no se iba a caer. Pero bueno, nada, sensaciones de felicidad. Ahí estaba, la alegría. Sabía que iba a atapar uno, dijo. Así fue. Y 4 de julio pasó de ronda. Le ganó por penales a Villa Malcom. Alegría, alegría. Gracias a los compañeros. Felicidad de todos. De todos, porque venimos de ronda en el culo. Venimos con ganas de crecer, con ganas de jugar, con ganas de pelear. Y siempre hasta lo último hay que luchar. Nota mucho el cambio de energía de ellos. Pero bueno, es luchar, es pelear, es huevo, es gana. Es eso. Es nada más que eso. El compañerismo de todos los chicos. Hay que seguir entrenando, hay que seguir luchando. Hay que seguir para adelante, hasta la final.